Y continuamos en Madrid, en la celebración de Fitur 2014, en donde las expresiones folclóricas dominicanas, además de la mascota del Mundial de Fútbol 2014, se han constituido las principales atracciones de este evento internacional. Un éxito total cerró este viernes la parte formal de Fitur 2014, en el que se realizaron cientos de encuentros entre ministros de turismo de los países participantes, organismos públicos y privados y personalidades ligadas al negocio del turismo. Y República Dominicana ha sido uno de los países que más acuerdos ha rubricado y tal como expresa el ministro de turismo Francisco García, este evento ha sido un éxito para el país. Es la primera vez que hemos venido a esta feria y en todas las reuniones que hemos tenido no se ha producido una sola solicitud o una sola queja del destino República Dominicana. Es que todo el colorido de las expresiones folclóricas dominicanas, más la simpatía y amabilidad de los dominicanos, son la mejor invitación para visitar nuestro país. República Dominicana ya no es un destino de playa solamente, solamente entre Romana y Punta Cana tenemos 17 campos de golf. Eso no existe en ningún otro destino del Caribe. Pese a los atractivos culturales de los demás países que participan en esta FITUR 2014, aquí en Madrid, como República Dominicana no hay ninguno. Para este sábado y domingo FITUR 2014 será abierta al público el que podrá acceder a las ofertas hoteleras que cada participante ha traído a este encuentro internacional del turismo. En esta FITUR 2014 participan representantes de 165 países, los cuales acreditaron más de 7.000 periodistas. Con esto concluimos nuestra cobertura en FITUR 2014. Martina Espinal les reportó desde Madrid, España, con el apoyo técnico de Alfredo Rodríguez. Retorno con ustedes a los estudios.